6.32, me corrijo con Jorge y Vicente, no son de Malabrigo. ¿De dónde son? Son de Santa Fe Capital. Y le mandan saludos a la familia Abrigo, que están escuchando. Y en un rato vamos a ver si nos podemos contactar con los chicos que están ahí con la camiseta de Colón en el medio del banderazo. Banderazo porque juega la Selección Argentina mañana frente a Chile. Y porque va a hablar, ¿va a hablar Leonel Scaloni? Va a hablar el técnico de la Selección Argentina. Lo presentamos de la mano de Alfajores Maradona, que auspicia a Adriel Driuzzi, enviado especial de aire en la Copa América. Adriel, desde la conferencia. Hola amigo, ¿cómo va? Hola compañeros, ¿cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes. Está ingresando en estos momentos Leonel Scaloni a la sala de conferencia de prensa. Se sienta la entrenadora argentina en el estadio MetLife, con capacidad para 81.000 espectadores, donde mañana Argentina estará enfrentando en Nueva Jersey al conjunto de Chile. Arranca la conferencia de prensa. Escuchamos a Leonel Scaloni. A Leonel de Plantel. Bueno, es todavía joven y tiene que seguir mejorando y aún todavía tiene muchos partidos que jugar en esta Selección para tomarlo de esa manera. Es evidente que es un gran jugador y es uno de los mejores centrales del mundo ahora mismo. Estamos contentos y seguramente poco a poco se va a ir ganando su lugar dentro del plantel. Creemos que por juego ya es uno de los referentes y a nivel de experiencia se lo va a ir dando los partidos y los años que esté con nosotros. Aquí, Leonel Narela Senra en vivo Paradis Sports. En la relación entrenador-futbolista generalmente nosotros nos fijamos más en qué le aportan ustedes a sus dirigidos y no tanto al revés. Y en el día del cumpleaños 37 del Capitán te quiero preguntar a vos en todos estos años qué te dejó Messi, qué te enseñó a vos Messi. Y para Nahuel, ¿qué diferencia notás entre jugar con Rodrigo de Pola delante tuyo o el otro día, por ejemplo, con Angelito de María? Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que me siento muy cómodo con cualquiera de los dos. Por ahí Fideo es más atacante y lo encuentro siempre más adelante, pero la verdad que me siento muy cómodo con los dos. ¿Ya está? Sí. Cortito. Bueno, tanto de Leo como de Diego, el cocinero de Antonio, cumpleaños los tres el mismo día hoy, así que estamos de festejo, así que siempre cumplen porque estamos acostumbrados a pasarlo y nos acordamos de ellos también. Así que, bueno, una alegría, una alegría. Y yo sé lo duro que es estar en un cumpleaños fuera de tu casa. Lo intentamos que sea como su casa, que esté cómodo, que esté alegre, feliz. Y por suerte tiene un grupo de compañeros que lo hacen sentir bien. Y este día tan especial que seguramente le guste estar con su familia, bueno, que sea un poquito más relajado al estar con sus compañeros, con gente que lo quiere, con todo un país que está detrás de él. Así que, contento de tenerlo y esta noche, bueno, sopreremos las velas y la torta, ¿no? También imagino que habrá para los tres. Lionel, Nahuel por acá, Eugenio Salinas de Radio Bio Bio de Chile, los saluda. Es cierto que pasó hace ocho años que los protagonistas son diferentes, que quedan muy pocos en la cancha para el próximo partido de mañana, pero es un hecho que fue potente para ambos. Para unos de alegría en Chile, el bicampeonato ahí en la Copa Centenario, en este mismo estadio. Para otros un poco de tristeza, incluso llegó a marcar la renuncia en ese minuto de lío. ¿Cuánto de eso queda? ¿No queda? ¿Se conversa? ¿Se habla de alguna suerte de revancha? Gracias. No queda nada. Como el mundial, que somos campeón en el mundo, lo que dije el otro día en la rueda de prensa, dije que eso ya pasó y el fútbol tiene estas cosas. Sigue, 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 la rueda, la pelota no para y absolutamente nada. El estadio que se va a jugar, todo lo otro ya es historia. No tiene mucho sentido volver atrás. Leónel, aquí. Ariel Senussiain, ¿cómo te va? Si bien este equipo es volcánico, tiene personalidad... No lo veo, ¿dónde está? Acá tenés. Te juro que no lo veo. Ahí mirá. Lejos, somos muchos hoy. Tengo las dos luces ahí por ahí. Claro. Es un equipo de personalidad, decía, y a veces lleva a cabo partidos bravos. Tenés jugadores que saben jugar en ese límite, ¿no? De hecho, hasta ahora solamente una roja en todo tu ciclo. Pero, ¿le hablás de algo particular en este sentido, teniendo en cuenta que mañana es un partido con cierta rivalidad, que quizás se entre de uno y otro lado en fricciones? Bueno, mañana es un partido de fútbol, como me parece que a lo mejor estamos ya poniéndolo demasiado en alerta roja. Es un partido de fútbol en el que hemos jugado muchos de estas características y no creo que sea diferente a otros. Pero, jugamos como tenemos que jugar y como se afronta el partido. Los jugadores saben que hay unos límites que no se pueden pasar. Hay que hacerse responsables en cierto momento y no podemos dejar al equipo en inferioridad numérica. Pero eso no quita que si el partido se pone, bueno, el caso como pasó con Holanda, otros partidos, nosotros en ese caso no podemos no afrontar el partido. Se juega como se presenta, digamos. Y lo que sí, evidente que hay unos límites que no se pueden pasar. Porque no está bueno dejar al equipo con 10 jugadores porque eso es, sabemos todo lo que implica. Así que, bueno, hay que afrontar el partido como se ve. Fernando Cis para Dispor Radio y Doble Amarilla. Lionel, Diego Valdés no va a poder jugar en Chile y puede haber un cambio de esquema en el seleccionado que dirige Gareca. ¿Eso cambia tu formación? ¿Vos pensás en qué puede plantearte Gareca y en eso altera tu dupla central? Gracias. Bueno, no sé quién va a jugar y no sé si él cambiará de esquema, no lo sabemos. Estaremos a la expectativa, como siempre hacemos. Y después veremos. Pero bueno, nosotros jugaremos con los jugadores que creemos que podemos afrontar el partido de la mejor manera. No cambiará nuestra formación en cuanto a jugadores según cómo jueguen ellos. Nosotros sacamos lo mejor y después, en base a cómo está el partido, nos vamos adaptando. Por acá, Lionel. Adrián Esparzoteo de Televisa Univisión. Mencionaba Ricardo Gareca en la conferencia de Chile que habían sufrido un poco en la logística para venir aquí a New Jersey. El tema de los lesionados también. ¿Qué tanto influyen esos pequeños detalles? La logística, una lesión, alguna amonestación o recordando que con dos amarillas se pierde en el siguiente partido. ¿Qué tanto influyen esos pequeños detalles en un torneo como este? Y sobre todo si la experiencia que ya tiene este grupo argentina en Copa América pasada, en la Copa Mundial, termina ayudando para saber sobrellevar ese tipo de detalles. La experiencia, ya saben, mi caso es un caso también para hablar de la experiencia. No creo que sea importante en estos casos. Lo importante es jugar bien e intentar ganar. Y lo de la logística, hay veces que sí que te trastoca, sobre todo, y si tienes jugadores sancionados o lesionados que son claves en tu equipo, es evidente que aunque después nos sentamos acá y decimos el que va a entrar lo va a ser mejor, es evidente que si hay jugadores que son para Ricardo titular y tiene problema, trastoca. Y si el viaje para ellos, que no tengo ni idea, me estoy enterando ahora, fue difícil. Claro que después, al momento de empezar el partido, eso no creo que sea... Pero sí que el durante, bueno, no gusta. Pero no sabría decirte si en el transcurso del partido eso afecta o no. Leónel, acá, Diego Monroy para ESPN. En Chicago, en una de las conferencias que diste, hablabas de la paridad y la pelea que había en algunos puestos. Hacías ejemplos Lautaro Julián, Tagliafico Acuña, Enzo Lo Celso, Paredes Alexis. Para nosotros, al menos, no había dudas de que arrancaba quizás la Copa América con Otamendi y Cuti Romero y apareció Lisandro Martínez. ¿Lisandro Martínez pasa a ser una de esas posibilidades con Otamendi a partir de ahora, que de acuerdo al rival puede cambiar o nace una nueva saga de centrales, una nueva sociedad de ahora en adelante? No sé qué decirte de qué va a pasar acá en adelante. Nosotros ponemos a los que creemos que están mejor para el equipo. No sabría decirte qué va a pasar acá en adelante o estaría descubriendo, pero como siempre decimos, juegan los que creemos que cada partido pueden hacerlo mejor. Han tocado a otros compañeros salir, también muy importantes. En el caso de Ota, es un jugador que a nosotros nos ha dado un montón, nos sigue dando un montón y sigue estando vigente. Así que ya veremos qué pasa con el correr de los partidos. Hola, buenas tardes. Federico Rodas para The Sports. Te quiero preguntar a Nahuel y a Leonel. En el 21, en la Copa América en Brasil, le regalaron cosas raras a Leonel Messi en el cumpleaños. Quiero saber si se la ingeniera un poquito más como para hacerle un regalo al capitán y preguntar si el cuerpo técnico entró en gastos y le hizo un buen regalo al capitán en los 37 años. Gracias. Bueno, creo que en la Copa América pasada fue en E6, ahí en el periodo se podía conseguir un poco más de cosas acá. La verdad que nada, por ahora lo saludamos. Esperemos que él pase un lindo día con Diego, con Antonio también, la cocinera. Así que nada, por ahora, nada, saludo y bueno, que lo disfrute. Bueno, y yo, viste cuando cae un cumpleaños y te dices, ¿qué le voy a regalar si tiene de todo? La típica, ¿te ha pasado un montón de veces? Claro, es una excusa. La verdad que no pensamos, pensamos que habrá algún regalo, porque siempre hay, ¿no?, del presidente, de toda la gente de la AFA, así que esperamos que ellos se hayan esforzado. Nosotros se nos pasó, pero no, no, imagino que sí, siempre hay. Después a la noche le darán algo, no sé qué es, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, está ahí la parte de la conferencia de Lionel Scaloni, hablando de, va a pensar un buen equipo para, o el mejor equipo que se adapte a Chile. Y sí, pero está pensando mucho en el rival. No, está pensando mucho en el rival.